Con el fin de atraer más inversión y reactivar la economía del país por medio de la minería legal, el ministro de esta cartera, Diego Mesa, resaltó la importancia que tiene este sector en Colombia que genera más de 350 mil empleos al año. Nosotros vemos que la minería es una oportunidad dorada para la reactivación sostenible, para la generación de empleo, para acelerar y repotenciar la economía y que es un complemento que cada vez vemos mucho más integrado con todo el tema de transición energética. Oportunidad en la que Colombia se destaca a nivel internacional en movilidad sostenible, como lo mencionó el subdirector del Departamento Nacional de Planeación, Daniel Gómez. Colombia está entre las 15 economías con mayor producción carbonera. Hay un reto importante en términos del futuro y los temas de cambio climático y ambientales. Según el Departamento Nacional de Planeación, la minería podría atraer mayor inversión al país. Desde Bogotá, informó Nicolás Amaya.